Dejando hacer buenas obras por miedo a presumir Satanás está dispuesta a hacer que un musulmán haga una de dos cosas O la hipocrisia que le hace hacer buenas obras La reputación no pertenece a Dios Todopoderoso Y tampoco le hace dejar el buen trabajo por completo Perder la recompensa de ese trabajo El diablo le puede susurrar que abandone la audiencia Como dar limosana en público Por temor a caer en la hipocrisia La persona tranquilizadora está al alto de su trabajo En secreto y en público No hay duda de que presumir es ser Que no está permitido hacerlo Pero no está permitido que una creyente De una mujer creyente De un creyente ni una mujer creyente Dejen los actos de evidencia que Dios le ha ordenado Como él le ha llamado a él gloria A él y ordenando el bien y prohibiendo el mal Por miedo a la ostentación Esta es una de las tramas De Satanás mediante las cuales le impide a la gente Llamar a Dios Todopoderoso En el cuento a ordenar el bien y prohibir el mal El musulmán debe abandonar los planes Y sus sorrows de Satanás Y no debe hacer cosa de nada de esto Sino que debe avisar a sus hermanos Se los ve purificándose En el cumplimiento de una obligación O negligencia En cometer cosas prohibidas Pensó que Dios Todopoderoso Sabe lo que hay en su corazón De sinceridad para él Reconsejo a sus siervos El profeta que la paz En las oraciones de Dios Seguen con él Dejo Las acciones son solo Para intenciones Pero cada persona tendrá Lo que se proponía Fue su emigración Hacia Dios Y su mensajero Su emigración Es hacia Dios Y su mensajero El que emigró Para Acaicer A una mujer Para casarse Su emigración Es para lo que emigró As-salamu alaykum Ar-rahmatullahi wabarakatuh Hayaqulullahi wabarakatuh Hayaqulullahi wabarakatuh Hayaqulullahi wabarakatuh